Mi corazón te escucha claro Ven a conversar conmigo Conmigo Mi intención es conocerte Tu rostro contemplar Por siempre Por siempre Qué lindo, qué maravilloso Me llevas en tus pensamientos Palabras todos mis anhelos No hay otro amor Que deseo Hambre y sed que satisface Tu espíritu en mí Me llenas Me llenas En quien creaste al universo Percibes todo en mí Me conoces Me conoces Qué lindo y maravilloso Me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos Valoras todos mis anhelos No hay otro amor Que deseo Que deseo Qué lindo y maravilloso Me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos No hay otro amor Que deseo No hay otro amor Que mi alma necesita Solo el tuyo Solo el tuyo Solo el tuyo Padre Me atraes hacia ti Me atraes hacia ti Tu amor me persigue Mi alma responde Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti No hay nada más feo Que estar contigo Me atraes hacia ti Me atraes hacia ti Tu amor me persigue Y mi alma responde Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti No hay nada más feo No hay nada más feo Que estar contigo Que lindo y maravilloso Me llevas en tus pensamientos Me llevas en tus pensamientos Me adoran a todos los eternos No hay nada más feo No hay nada más feo No hay nada más feo Por fin Por fin te encontré Me tienes en tus manos Y ahí estoy segura Y ahí estoy segura Mis sueños están en ti Mi confianza Mi confianza está En el Rey de todo el mundo Gracias, gracias Gracias, gracias Por tu amor Que me atrae hacia ti Tú me atraes hacia ti Me atraes hacia ti Tu amor me persigue Tu amor me persigue Responde Responde Te quiero a ti Te quiero a ti Más que todo Más que todo Te quiero a ti Te necesito a ti Te necesito a ti No puedo vivir No puedo vivir sin ti Jesús Me atraes hacia ti Me atraes hacia ti Me atraes hacia ti Te sigue Y mi alma Mi alma responde A ti Alador de mi vida Al dueño de todo Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Jesús Déplazé tu corazón Apos Amin 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 Vino Padre, Vino Padre Qué lindo y maravilloso Me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos No hay otro amor que sea Qué lindo y maravilloso Me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos No hay otro amor que deseo Te deseo a ti Te deseamos Jesús Invade mi vida Te deseo Jesús Amado mío Tu amor es para mí Tu amor es para mí En ti encontré mi Padre En ti encontré mi Padre Ahora huérfano no soy Ahora huérfano no soy En ti encontré mi Padre En ti encontré mi Padre Y ahora huérfano no soy Y ahora huérfano no soy En ti encontré mi Padre En ti encontré mi Padre En ti encontré mi Padre Y ahora huérfano no lo soy, y ahora huérfano no lo soy En Ti encontré a mi Padre, en Ti encontré a mi Padre Y ahora huérfano no lo soy, y ahora huérfano no lo soy En ti encontré mi Padre, en ti encontré mi Padre, y ahora huérfano no soy, y ahora huérfano no soy. En ti encontré mi Padre, en ti encontré mi Padre, y ahora huérfano no soy, y ahora huérfano no soy. Yo no soy un hijo Yo no soy un hijo Yo no soy un hijo Que lindo y maravilloso Me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos Otro amor que deseo Que lindo y maravilloso Me llevas en tus pensamientos Valoras todos mis anhelos No hay otro amor que deseo No hay otro amor que deseo No hay otro amor que deseo